en el diario. Ya casi un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara la región para inaugurar la planta potabilizadora del proyecto Agua Saludable para la Laguna, el líquido no ha llegado a la zona metropolitana. Raimundo Rodríguez, gerente técnico del sistema municipal de aguas y saneamiento en Torreón, dio a conocer que de nueva cuenta fue retrasada la fecha de entrega del primer caudal de seiscientos litros por segundo, de los cuales cuatrocientos corresponden a Lerdo y el resto para Torreón quedando fuera, Gómez Palacio, en esta primera fase. Señaló que debido a los problemas enfrentados en las líneas de conducción, deberá realizarse de nueva cuenta la purga y el muestreo de líquido. No haya todavía problemas técnicos en la línea, en la línea de conducción de ellos, y bueno, estamos esperando las noticias de cuando reparen ya las las válvulas, creo que iban a conectar unas válvulas ahí por un ejido, yo creo que se van a tardar los veinticuatro o cuarenta y ocho horas para hacer ese trabajo, y estamos a la espera, obviamente. ¿Usted hizo la válvula en línea de descoge para las pruebas, purga y limpieza? Se sigue, sí, sigue ahí, no, sí, sigue ahí, se está instalando, pero no ha llegado el agua, o sea, hasta que no llegue el Lerdo, el Lerdo está estabilizado, nos pueden pasar el agua a nosotros. ¿Cuánto sería, doscientos? Doscientos litros todavía están en lo dicho. El primer módulo es de seiscientos, de los cuales cuatrocientos son para el área Lerdo y doscientos para Torrión, y Gómez queda pendiente hasta que entre el segundo módulo, hasta que entre el segundo módulo. ¿En este sentido ya le dieron fecha? Sí nos han dado fechas, pero como ustedes se han dado cuenta, pues se han ido cambiando, pero nos dijeron que la semana pasada, ahora que esta semana, lunes, miércoles, no nos ha llegado. ¿Cuál es la reunión que tuvo? El jueves pasado, estuvimos y nos dijeron que lunes a miércoles. Ya estamos en viernes, no llegó, y yo no veo manera de que llegue entre viernes, sábado, domingo. Obviamente vamos a brincar la próxima semana y volver a hacer nuevamente las pruebas que ellos quieren. Y justamente este sábado tiene pues una cita con los duranguenses, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y nos conectamos hasta la capital con mi compañero Aldo Flores para que nos dé detalles. Aldo, buenos días, gusto saludarte.